Filmar con cuchillos es extremadamente peligroso, ya sea para cintas de suspenso como psicosis, bélicas como las de Rambo y sus cuchillos de supervivencia, adaptaciones de cómics como las dagas de V de Venganza y hasta jocosas comedias como Kung Fu Hazel. Por lo que para los rodajes se utilizan como alternativa cuchillos ficticios, que son hechos de goma, plástico o silicona y que son idénticos a uno real, pero con la flexibilidad y puntas redondas para que sean totalmente inofensivos. Así los intérpretes o los dobles de acción pueden realizar las escenas de pelea sin preocuparse de ser heridos de alguna forma por esta arma blanca. En el caso de que se tenga que acuchillar a una persona, sobre todo en películas de terror como Viernes 13, con el característico machete de Jason, y que su cuerpo no se vea afectado de alguna manera, hay algunas modalidades para que la escena se vea real, siendo la más usada cuchillos que tienen la hoja cortada o retráctil, que al ser presionadas contra algo o alguien, se meten en la empuñadura. Y dependiendo del tamaño y del peso, se pueden fijar con adhesivos de maquillaje en el cuerpo, o en algunos casos con correas que se esconden bajo el vestuario. Si todo se hace con mucho detalle, el resultado es totalmente creíble. ¿Te has preguntado cómo se hacen los doblajes de idiomas en películas y series, coincidiendo de forma precisa con el movimiento de los labios de los personajes, sobre todo en inglés? Bueno, sincronizar las palabras con el movimiento labial de los personajes en pantalla demanda mucha práctica y fina sensibilidad por parte del actor de doblaje. ¿Cómo es este proceso? Primero, el guión en el idioma original pasa por la mesa del traductor, que elabora o adapta los nuevos diálogos. Luego, el director asignado debe revisar y decidir si añade sonidos incidentales, música y efectos especiales que acompañen y complementen la voz de los personajes. Y por último, los actores de doblaje elegidos deben usar un tono de voz acorde a la apariencia y la actitud del personaje asignado. Escucha, mujer, todavía soy el héroe del parque. Esto lo logran luego de ensayar dos o tres veces antes de grabar la nueva pista sonora, escuchando el sonido original. Y de vez en cuando tienen que corregir la traducción para elegir sinónimos en nuestro idioma que se pronuncien moviendo los labios de manera parecida a la del vocablo inglés original. Sí, lo sé, me puse sentinital. Parece complicado, ¿no? Y claro que lo es. Por ejemplo, un capítulo de media hora de duración de una serie requiere casi 12 horas de trabajo para ser doblada al español. Pero con mucha minuciosidad, el trabajo final es excelente. ¿Cómo se filman escenas de lluvia? Para lograrlo existen tres formas de hacer que llueva en una película. La primera de ellas es la más fácil y obvia, esperar a que llueva, lo cual no es algo muy recomendado porque no controlas ni la lluvia ni el rodaje. La segunda es agregarla mediante efectos digitales en postproducción, aunque este tipo de lluvia no es muy real que digamos. Y la tercera, la más empleada a lo largo de los años, sobre todo cuando se trabaja al interior de un estudio de cine, es la de emplear máquinas conectadas a una bomba extractora de agua que disparan chorros que imitan el tipo de lluvia que el director necesita para determinada escena del guión, ya sea suave o torrencial, y de una forma bastante real. Y si se trata de una producción de bajo presupuesto, pueden hacer sus propios creadores de lluvia mediante tubos de PVC con perforaciones. ¡Y listo! Tienen lluvia para su escena. Pasarán los años y el musical Cantando bajo la lluvia, estrenado hace ya 72 años, seguirá siendo un referente inmediato. Y es que para lograr el efecto perfecto en un estudio, el agua se mezcló con leche para resaltar el contraste de la lluvia y hacerla más visible, creando con mucho ingenio una de las escenas más legendarias del cine.